El Ministerio de Salud de Santa Fe informó anoche en su reporte diario 2.139 casos nuevos de COVID-19 en el territorio provincial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en el día de hoy vamos a dar un nuevo reporte epidemiológico de los casos de coronavirus en la provincia de Santa Fe. Se han diagnosticado 2.139 casos nuevos, que hace un total de 55.031 santafesinos que han padecido la enfermedad. De los casos activos, que son alrededor del 30%, vamos a ver en las placas siguientes, vemos un número cada vez más importante de personas internadas en cuidados intensivos y en sala general. Y esto se ve en todo el territorio santafesino, pero sobre todo donde hay mayor número de casos, que es el sur de la provincia, pero también vamos viendo cómo esas camas se están ocupando cada vez más en Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista y localidades más pequeñas. Así que lo que estamos viendo, como les dije la otra vez, que cuando más casos tengamos confirmados, vamos a tener muchos casos leves que van a tener una recuperación rápida en 10 días, por ahí quedando con algún grado de astenia, cansancio, malestar, pero en general la gente recuperan. Pero vamos a tener también un número tan importante de casos, estamos ya arriba de los 2.000 casos de manera casi sostenida, vamos a tener estos casos graves que pueden llegar a fallecer. En el día de hoy se constató el fallecimiento de 17 personas, que hace un total de 570 personas diagnosticadas fallecidas por esta enfermedad. La distribución de los casos sigue siendo en toda la provincia, empezó como ustedes ya saben, en el sur de la Bota Santa Fecina, para extenderse hacia todo el territorio provincial. Por supuesto las localidades con mayor circulación desde hace más meses y con mayor densidad poblacional son las más afectadas, pero también vemos como localidades más pequeñas están teniendo una afectación que es importante, porque por ahí uno piensa, bueno, son 2 o 3 en una localidad, pero eso lleva a un aislamiento de muchas personas que tienen que estar aisladas, que no pueden ir a trabajar, que no pueden estar haciendo sus tareas habituales y eso puede llegar a ser un inconveniente muchísimas veces en el trabajo, en la vida familiar y demás de las personas. ¿Qué más decirle que no lo hayamos dicho hasta ahora? Seguimos trabajando en testear, estamos trabajando con los detectar federal, con detectares locales, con pruebas de testeo, pero también con el criterio clínico epidemiológico que estamos utilizando, porque en muchos casos que ya tienen una clínica muy característica como es la pérdida del gusto o del olfato y no tiene otra enfermedad que lo justifique, uno ya piensa que es coronavirus, o si tiene un contacto estrecho, ya sea familiar, conviviente o no, o sea un vecino o por el trabajo, con un contacto estrecho ya diagnosticado y uno comienza con síntomas, también uno hace un diagnóstico sin necesidad del testeo. No es porque uno no pueda testear más, tenemos una capacidad en la provincia muy importante de testeos, de laboratorios, tanto públicos, también del nivel privado, pero hay que saber que cuanto más cantidad uno testea, por ahí se demora en el diagnóstico. Entonces, este criterio clínico epidemiológico que se usa en todo el territorio nacional, lo utilizamos para llegar más rápido al diagnóstico de laboratorio, aquellos que van a requerir una internación, una intervención diferente. También tenemos, ustedes saben, los test rápidos de antígenos que se están utilizando ya desde la semana pasada, que dan un diagnóstico más rápido, pero muchísimas veces tenemos que volver igual a la PCR tradicional. Todo es el método del hisopo, del hisopado, pero lo más importante, para que ustedes sepan, porque la gente está muy pendiente, porque sabemos que siempre estamos, bueno, yo quiero el diagnóstico de laboratorio, ¿quién me certifica que yo tengo coronavirus? Lo más importante es, yo tengo síntomas, tengo síntomas. En este momento que tenemos circulación de coronavirus predominante en todo el territorio provincial, esto tengo que pensar que es coronavirus. Como siempre en medicina, la clínica es soberana, la epidemiología también, y el laboratorio es una herramienta más. Entonces, que sepan esto, porque mucha gente por ahí piensa, no me quieren testear por algo es, no, porque realmente no es necesario en su caso, como les decimos cuando pasa con dengue, cuando han pasado casos de gripe, ya sabemos que lo que está circulando es este virus y tenemos que prestar la atención y focalizar en la atención de los pacientes. Entonces, podemos llamar al 0800 si tenemos síntomas, pero si yo soy del interior y tengo un centro de salud cercano a mi domicilio, un centro de salud, un hospital y demás, también puedo acercarme si no tengo una respuesta rápida por el 0800. Por supuesto, a todas las personas que tengan muchos síntomas, se sientan muy mal, lo ideal es que llamen directamente o al 107, o que se acerquen a un hospital para no demorar su atención. Y seguir cuidándonos, que es lo único que tenemos por ahora, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a hacer distintas actividades, las hacemos con el uso del barbijo que cubra nariz, boca y mentón, con la distancia social correspondiente, con el lavado de manos frecuentes, y sobre todo tengo que extremar estos cuidados si yo tengo un conviviente o alguien que tiene factores de riesgo, que yo puedo tener un cuadro muy leve, pero a esa persona que es mi ser querido o mi conocido, que yo tengo un afecto y una relación, le puede ir peor. Entonces, esto nos puede afectar a todos, pero cuidándonos vamos a poder lograr tener menos casos y controlar esta enfermedad. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. ¡Gracias!